Música Dime, 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 ¿qué te consejé, cariño? Caraca, que vayas mejor de mi lado ¿Por qué no me diste? Dime, hazlo al que está Porque mi cariño ya no te interesa ¡Eso! Ay, dime, cariño ¡Riplo! ¿Por qué me traicionaste? ¡Por qué! ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué te marchaste, chiquita? ¡Qué grasa! ¿Si sabías que te amaba? ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve, grasa! Ay, dime, 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 ¿qué te consejé, cariño? Para que te vayas mejor de mi lado ¿Por qué no me diste? Dime, hazlo al que está Porque mi cariño ya no te interesa ¡Vamos! ¡Cómo dice! ¡A ver, cariño a todos! Yo solo he pensado en ese tormento Solo lo hacía por pasar el tiempo ¡Vuelve, bien, comprendo que todo era falso! Falso como tú, falso puramente ¡Vamos Willder Torres! ¡Cómo canta, cómo baila! ¡Con esta potencia, con esa cariño! ¡En la voz que enamora la voz y no llora! ¡Wilder Torres! ¡Wilder Torres! Mucho cariño para esta y esta producciones ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, producciones! Dime 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 que tengo pegado, para que te vayas lejos de mi lado, porque no me dejes ni bien afrontar, porque mi cariño ya no te interesa. Yo solo he pensado en ese momento, solo lo hacía por pasar el tiempo, el recién confecho que se me era falso, falso como tu, falso juramento. ¡Eso! Y que si siento que estoy pensando, me estaré cantando, mejor es la chora, me seré 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 cantando, mejor es la chora. Salud papá, muchísimas gracias. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, ¿con quién? ¿Con Winner? ¿Con Winner? ¡Arre! Promotora Cajago, saló, saló. Promotora Cajago, gracias hermanos, feliz que no hay gente siempre. Con el gran espectáculo. ¡Eso! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. ¡Eso! Baila que baila, goza que goza, baila que baila, goza que goza, mueva que mueva, mueva que mueva, mueva que mueva, mueva que mueva. Se emateando, se emateando, se emateando, se emateando Se emateando Sí, 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 sé mentir Y es un pasito por aquí Y otro pasito por allá Y hace el pasito para aquí y otro pasito para allá Saltando, 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 gozando muy grande Buena ya que ya, Diego Pulver, Marce, vamos Sigo brindando, sigo gozando Las canciones de Twitter con Julita Carina Bienvenido a todos los amigos a disfrutar de este bonito espectáculo La pregunta la caja Que amanecida aclaran de México Mira cómo fuerte, mira cómo aguanta, mira cómo aguanta, mira cómo aguanta, mira cómo aguanta Lo santo está, bailando está, lo santo está ¡Vamos Luider, Marce! Mira cómo baila, Luider, mira cómo canta, Luider ¡Mira cómo va a estar huelder!